Con la participación de las máximas autoridades políticas, gubernamentales y del INDEL en Cienfuegos, hoy como en el resto del país, fue banderado el equipo de los Elefantes a la Serie 61. La miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en el Territorio, Marilie Fernández López y Alessandre Corona, gobernador provincial, entregaron el estandarte al capitán de los paquillermos, quienes tienen el compromiso de incluirse por tercer año consecutivo entre los ocho mejores novenos del país. La química del equipo es perfecta, se ve una gran armonía y una gran familia. El equipo sin fuego se espera que clasifiquemos, vamos a darlo todo, partido a partido, esfuerzo por esfuerzo, un equipo con muchas ganas de jugar pelota, estrictamente joven, pero muchas ganas de jugar pelota. La inspiración al equipo es demostrar también al pueblo que sí se puede y seguir adelante para alcanzar un buen duelo. En la actividad se reconoció a trabajadores fundadores del Estadio 5 de Septiembre, que el pasado 9 de enero celebró el 45º aniversario del primer partido de béisbol en la instalación del Centro Sur de Cuba y directores de los paquillermos en series nacionales. Según el calendario, los elefantes debutan los días 25, 26 y 27 de enero en el Victoria de Girón frente a los giumurinos, para después enfrentar en su cuartel general a las novenas de las Tunas y Camagüey. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.